Y vamos a seguir recorriendo Córdoba y en este caso nos vamos para Jesús María. Otra excelente opción para que vos pases un fin de semana es el Hotel La Cabaña del Tío Juan, que está ahí en el ingreso a Jesús María y lo que tiene de bueno es que vos vas a dejar tu auto exactamente al frente de la habitación. Así que por ahí, si no querés bajar todas las cosas o si sos de esos fanáticos que no les gusta que el auto quede lejos, no te preocupes que en el Hotel La Cabaña del Tío Juan, además de todas sus comodidades, contás con este servicio. Hotel La Cabaña del Tío Juan, ubicado sobre la ruta 9 Norte a la altura del kilómetro 755 al frente del nuevo Mariano Max. Este complejo, cuyo proyecto original fue un motel allá por el año 1974, se transformó en hotel con el correr del tiempo y el trabajo incansable de sus dueños. El estigma de su herencia hizo que las habitaciones, por cierto amplias y confortables, tengan sobre la puerta de entrada la cochera techada correspondiente, facilitándote de esta forma el manejo de equipajes y decisiones de uso inmediato del vehículo. La particularidad de las habitaciones es que son todas distintas en forma y capacidad, ya que se fueron construyendo a lo largo de su larga historia. Todas están equipadas con ventiladores de techo, calefacción, aire acondicionado, TV LED y Wi-Fi. Este complejo también cuenta con un restaurante amplia carta de comidas caseras y disponibilidad no solo para sus huéspedes, sino también para los ocasionales visitantes o viajeros que pasen por la ruta o vecinos de zonas aledañas. Siguiendo con la gastronomía, hace poco se inauguró el servicio de cafetería con la misma consigna del resto. Cabe destacar en el hotel La Cabaña del Tío Juan, la pileta de natación con cascada incluida, de amplias dimensiones. También tiene jacuzzi e hidromasajes y está sonificado para niños, adultos con solarium dentro del agua. Y enmarcando la pileta, el hotel dispone de un parque con frondosos árboles y mesas para pasar un momento apacible, tomando mates, de relax. En cuanto a una de las actividades que se puede realizar, cuenta con una amplia sala de reuniones adaptadas para seminarios, congresos y conferencias con su correspondiente servicio de Wi-Fi. Además, La Cabaña del Tío Juan está ubicada en un centro neurálgico de esparcimiento turístico, ya que desde aquí se organizan distintos tipos de visitas a estancias jesuíticas, Colonia Carolla con sus bodegas y viñedos, el Camino Real, entre otros. Como así también lo que es el Festival de la Dome y Folclore, un clásico que se desarrolla a pocas cuadras de nuestro establecimiento. Es de destacar el inmenso playón de entrada incluido en el predio, con capacidad para vehículos de gran porte, facilitando de esta manera el arribo de contingentes numerosos. Después de este breve repaso de su historia y servicios, quedan todos invitados a conocer un lugar diferente de Jesús María, sea viajante, pareja, matrimonio, familias numerosas o contingentes. Los esperamos en el Hotel La Cabaña del Tío Juan.